Yo soy un dios, criatura tonta, y no me va a intimidar una vez... Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Muchos amamos el cine, ya que ver una película nos lleva a vivir a otros mundos, en otros tiempos y hasta otra vida. Pero aunque hemos visto cientos de películas, hay cosas que no hemos notado, y son bastante sorprendentes. Es por eso que estos son... 5 secretos del cine que no sabías. El grito más famoso del cine. ¿Qué tienen en común Batman, Star Wars y Toy Story? Que todas tienen el grito más famoso de la historia. Este es el grito de William, el cual se ha ocupado para más de 200 películas, series y hasta videojuegos. Este grito apareció por primera vez en la película Tambores Lejanos, cuando un personaje es mordido por un cocodrilo. Después de eso, fue guardado en los archivos de audio de la Warner Bros., pero se volvió famoso cuando fue ocupado en la película de 1953, llamada La carga de los jinetes indios. Y es que lo pusieron cuando un personaje llamado Wilhelm fue asesinado. A partir de ahí, este grito se ha vuelto una leyenda, y lo has escuchado muchísimas veces, pero no te habías dado cuenta. ¡Suscríbete al canal! El director que no existe y nunca existió. Muchas películas en los créditos dicen haber sido dirigidas por Alan Smitty. Y no solo esto, ese mismo nombre aparece que ha actuado en otras cintas. Pero ¿cómo puede ser eso si Alan Smitty no existe y nunca existió? Sencillo. Lo que pasa es que cuando un director hace una muy mala película, la cual es tan mala que le da muchísima pena haberla hecho, pide y casi suplica por favor que no aparezca su nombre en la cinta. Es así que el nombre real se cambia por Alan Smitty. Y es por eso que cientos de directores de series de televisión, cortos, caricaturas y hasta actores, cada vez que hacen un mal trabajo, cambian en los créditos su nombre por Alan Smitty. Entre los trabajos de Alan Smitty están las películas de Los Pájaros 2 y Hellraiser 4. Pero como lo dijimos anteriormente, tienen más de 200 películas, series y hasta videojuegos. Y si te preguntas por qué eligieron Alan Smitty como nombre, bueno, porque suena como Alias Min, que se traduce como Hombre Sustituto. Escenas recicladas. Todos sabemos que hacer una película cuesta mucho, mucho, pero mucho dinero. Y es por eso que a veces los directores hacen lo que sea para ahorrar presupuesto. Y una de las estrategias con las cuales han podido ahorrarse unos cuantos dólares es ocupando escenas de películas anteriores en una nueva película. Ejemplo de esto hay mucho. A veces son escenas de batallas, una panorámica de una ciudad, un grupo de personas observando algo, pero entre todos los directores que ocupan escenas recicladas, el caso más famoso es Michael Bay, que reutiliza muchas escenas. Por ejemplo, los barcos en la película de Pearl Harbor y luego se ocupó en la película de Transformers. O la persecución de la película La Isla con Transformers otra vez. Pero esto también ocurre en la animación, ya que Disney lo ha hecho mucho. Por ejemplo, el baile de la bella durmiente es el mismo que el de la bella y la bestia. Directores infiltrados Muchos directores de cine no solo se conforman con estar detrás de las cámaras, muchos de ellos les encanta aparecer en sus películas. Esto como protagonistas, algunos como actores secundarios y otros simplemente apareciendo por unos instantes. El más famoso de ellos es Alfred Hitchcock. Pero lo han hecho Woody Allen, Clint Eastwood y hasta Quentin Tarantino. También le pasó a Peter Jackson, que apareció en El Hobbit y en El Señor de los Anillos. Pero es muy difícil encontrarlo. Este mismo juego lo hace Stan Lee, el creador de Marvel, que aparece en todas las películas del mundo cinematográfico de Marvel, llegando hasta aparecer en la caricatura de los noventas de Spider-Man. Disculpe, estoy buscando a un sujeto llamado Stan Lee. ¿Qué? ¿Spider-Man? Bah, ¿me quieres detener las llamadas por un rato? Creo que finalmente me volví loco. Películas que nunca se hicieron. Así como hay muy malas películas que nunca debieron hacerse, existen películas famosas que nunca llegaron a la pantalla. Y es que, aunque la idea era buena y muchos querían hacerla, por diferentes motivos no se pudieron hacer. Algunas porque su costo era demasiado caro. Otras porque su trama incluía muchos desnudos y asesinatos. Y otras más porque el creador del proyecto murió antes de que empezara la grabación. Hay algunas que todavía siguen guardadas hasta el día de hoy, esperando que alguien las quiera hacer. La versión del director. Casi siempre vemos películas, sin darnos cuenta que lo que vemos es una versión cortada de la película real. Y es que cuando el director termina una película, a esta se le llama la versión del director. Pero entonces, esta versión se la envían al estudio, el cual puso el dinero de la película. Se podría decir que son los dueños de la película. Ellos revisan si la película está bien para ellos. Y es así que los estudios le quitan escenas, le cambian la música y hasta cambian los finales. Y es así que las versiones de los directores suelen ser más fieles a la trama original del proyecto. Tienen muchas más escenas y, por lo general, una historia más oscura. Y hay en ocasiones que la versión original tiene un final bastante triste, pero los estudios deciden cambiarlo a un final feliz. Es así que la película que vemos en el cine normalmente no es la versión original. Bueno familia, estos son 5 secretos del cine que no sabías. La verdad son increíbles. Yo familia soy fan del cine. Si a ti también te gusta el cine, te invito a que sigas nuestro canal de cine llamado Cosmopolis Cine. Un saludo para Maffer, ya que su contenido es bastante genial. Ahora sí, si te gusta este video dale like y suscríbete a este canal tu Cosmopolis. Eso nos apoyaría muchísimo para hacer más contenido así. Además, porque tú lo pediste, ya están a la venta las playeras oficiales de tu Cosmopolis, las cuales están geniales. Si tú eres de México ya puedes comprar la tuya, pero apresúrate porque ya se acaba. Por el momento es todo familia. Saludos cinéfilos y muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video, si no es que antes, se acaba el mundo. ¡Suscríbete al canal!